Muy buenas a todos, seguimos aquí con Summer in Mara Y bueno, a ver, que decir Tenemos un montón de misiones, un montón de cosas por hacer Así que vamos por partes Creo que teníamos que hablar con Napopo para que Nos dijera algo ¿Nanopo, te gustaría tener más pinturas? Dice que sí Vale, ok Vámonos a preguntar en el mercado O quizás a... No juego, no juego, voy a ver Vale, tengo que hacer, vale Consigue más pinturas para Nanopo, pregunta en el mercado En la tienda de pesca Ok, vale, quiere más ¿Algo más? No, está enfadada, ¿no? Ok, enfadate, muchacha, tú misma con la vida Vale, el tema de comida no sé cómo vamos Bueno, ahí vamos Mira, tengo 17 naranjas ahora mismo Una cosa espectacular Vale, a ver, antes de irnos de aquí Tengo que coger algo de aquí A ver, teníamos la zona de submarinismo Tenemos que conseguir semillas de remolacha Tenemos que conseguir pasta Tinta Las pinturas Basura Ay, las calabazas Las calabazas creo que nos queda Un día para que salgan Ay, pues puedo apurar Gastamos energía recogiendo materiales Apuramos Dos días Por cierto, he cogido un barril De esos que te dan Aleatorios que salen por la orilla Y he conseguido semillas de trigo Así que vamos a plantarlas Eso es Vale, semillas de trigo por aquí Otra por aquí Me han dado tres Oh, que guay Vale Y la última por aquí Ahí Vale, si le echamos agua Crece más rápido Si le echas abono Crece más rápido Y si no le echas nada Pues simplemente Pues crece lo que tardí Ya está Porque tampoco tengo mucha agua Así que Bueno, pues A ver Teniendo en cuenta La energía que tenemos Y todo Vamos a conseguir materiales De este tipo Eso es Uy, me pica la nariz Me pica el ojo Me pica todo últimamente Bueno, a ver Vamos a pillar el hacha Eso es Y vamos a gastar aquí Energía a tope Venga Eso es Ahí Dame cosillas Dame cosillas Venga, que aquí hay mucho árbol junto Hay que separarlo un poco más Eso es Vale Perfecto Otro más por aquí Vale Tenemos mucha resina Tenemos 14 semillas Es una cosa exagerada Vale Ahora vamos a ver Cuántos árboles tenemos Porque Hay que plantar más manzanos Vale Vamos a pillar Ahora que tenemos más hueco A ver Quieto aquí La azada Vale Tenemos para moras Naranjas Piñones Y manzanas Tenemos para dos manzanos más Así que vamos a plantar arriba Los dos manzanos más Y yo creo que con manzanos Ya con eso estaría Por aquí atrás Pues Demasiado, ¿no? Vamos a plantar uno A ver Plantar Uno Aquí Tengo una pestañita o algo que me molesta No sé por qué A saber A saber Bueno Otro más Uh, empieza a llover O me ha parecido que empezaba a llover Nah, he visto visiones Ok, pues es de noche Descansamos Y ya nos vamos a la siguiente isla Perfecto O nos vamos a bucear No lo sé Es que hay tantas cosas Hay tantas cosas por hacer Vale, de momento Claro, necesito regar Para poder recoger Las calabazas Pues nos vamos de buceo Y dirás ¿Cómo? Nos vamos a bucear por ahí ¿En serio? En serio A bucear por la vida No necesitamos un collar Pues a bucear Oh, por cierto Espérate Espérate, espérate, espérate Si vamos a bucear Bueno, luego la cambio Venga, va No voy a enredar ahora Me voy a poner la mochila pulpo Tenemos una mochila de un pulpo No sé cuándo Ni cómo Pero tenemos una mochila de pulpo Vale, vamos a ver una cosa Sacamos el mapa Y... ¿Y dónde está marcada La zona de buceo? Si no está marcada La zona de buceo, ¿no? Dice, está en el mapa Marcada la zona de buceo No, hay zona de buceo marcada A ver A ver, a ver, a ver, a ver En este mapa Desde luego no está marcado En el minimapa No está marcado, ¿vale? No se ve nada Vamos a ir hacia el norte A alta mar ¿Vale? Al norte Y llegamos a Qualys O casi a Qualys Ahora puedes consultar el mapa Desde el menú ¿Vale? Si eso ya lo sé yo Bueno, vamos a la isla De aquí a la derecha Vamos a la isla De la derecha Lo mismo es donde los peces Esos que pone ahí Pero no lo sé Bueno, vamos a ir Desde aquí al este Hacia la derecha Otro barco por ahí Ojo barcos Hay muchos barcos ¿Puedo hablar con los señores De los barcos? ¿Sabes? En plan No, no puedo bajarme aquí Vale, pues vamos para allá Hacia la derecha Y tenemos que llegar A la zona donde hay una isla Una islita, efectivamente Nuestra primera isla ¡Qué emoción! Casa del hierro Oh Vale, vamos a A parar Aquí Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Vale, zona de pesca Vale, tira para allá Eh, que me equivoco ¿Esto se puede coger? No, no Esto es un mensaje People like, people love, people Vale, estos mensajes son un poco ¡Uh! Me ha dado un gusanito Vale, eso me gusta Si ya me das un gusanito Me mola entonces ¡Y epa! Nada está allí Zona de pesca Ok Vamos a ver qué tipo de zona de pesca es Vale, este tipo de peces Ok Vale, y vamos a ver ¿Quién vive aquí? Ponía algo de hierro O sea que ya A ver El cartel este no pone nada Y esto Es como un brasero Una antorcha, ¿no? Tampoco Y aquí pone algo ¡No! ¡Oh! Me llevo una concha de mal estas Perfecto ¿Y me puedo sentar? Pues qué bien Un perrete Venga, toma Ah, pues no No tengo Al igual te iba a dar No te lo doy Otro cangrejo Venga ¿Me das algo? Sí Me ha dado un queso Oh, qué bueno Hay que hablar con estos cangrejos siempre Y por aquí tenemos Una flor Estoy rodeando la isla Perfecto Un pajarito Hay pajaritos aquí en estos árboles Pío, 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 pío ¡Oh! Una pala Esa casa es enorme ¿Para qué querrán una casa tan grande? No lo sé ¿Te puedo llevar la pala de Sanji? No, ¿verdad? ¡Uh! Aquí puedo dormir Vale Vale No sé quién es aquí Es tipo herrero Por lo que veo Todo trabaja con el hierro Perfecto ¡Uh! Abrir Necesitaré algo para ¡Oh! Un pollito ¿Y tú qué quieres? Maíz No tengo maíz Lo estoy cultivando, de hecho ¡Uh! Zona para cultivar Bueno, 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 bueno Abejas ¡Uh! Me lo llevo de gratis Vale Y no me deja entonces ¿Qué es lo que ponía aquí? No ponía nada, ¿no? Habremos venido demasiado pronto Se tendrá que desbloquear todavía la isla No estará desbloqueada Bueno, pues nos vamos Y no puedo haber nada Bueno, pues primera isla visitada Y... Y... Nada Nos vamos Igual que hemos venido Nos vamos Por cierto Estoy viendo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Que se consiguen materiales por aquí Bueno Bueno, 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 bueno ¿Que podemos conseguir materiales random por la vida? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Dónde voy a ir ahora? Voy a descubrir esta zona Ok Bueno, pues a ver Estamos desbloqueando A poco con este barco No nos podemos alejar más En esta dirección Ah, vale, que está bloqueado todavía Vale, 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 vale Bueno, pues tira para acá, va Está bloqueado, es verdad De hecho Se me olvida que quito la cámara Y luego tengo que ponerla Con eso tengo un problemilla Ya se me... Ya despedí otro día Ahí Sin la camarita puesta y todo Pero bueno Ahora voy a usar el mapa Sí, 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 sí Pero aquí no puedo pararme en alta mar ¿No? Vale, bueno Vamos a Kualis Bueno, vamos a Kualis No vamos a Kualis Vamos a rodear Kualis Porque quiero... Uy, estoy investido Uy, me siento un explorador Hay una casa ahí arriba de todo ¿Es verdad? Sí Hay que ir a explorar esa casa Vale, la perejo con conchas Quiero... Quiero... Sí, quiero explorar eso primero Y mira, basura Dime que son... ¡Sí! Vale, ya tenemos Ya tenemos Perfecto, perfecto Toma tú Dame algo Venga, ok ¿Me has dado algo? No Vale, no me ha dado nada Vale, vamos para arriba Eso es Porque quiero... Uh, mira quién está aquí Tengo que volver a por lo tuyo Sí, sí, sí Ya te lo entregaré No te preocupes Este vive aquí Ah, bueno, sí Esto es... Ya sé lo que es esto Vale, vale Por un momento pensé que era algo nuevo Pero no, 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 no Aquí es donde cogemos el combustible Que no nos viene mal tampoco Trencamos un poco de combustible Y ya está De depósito lleno Suficiente Vale, pues vamos a bajar por aquí Eso es Un par de saltitos Y estamos en el barquito Voy a ir a la zona de los peces Bueno, del peces Sé que está dibujado En el mapa Ahora cuando lo cojamos El barco Eso es Buenísima Vamos, musicote Vale Y aquí Ah, esto es la zona de los peces ¿No? Es como un faro ¿No? Pescar Uh De esto necesitamos Para una misión Oh, qué bueno W Vale No parece Excesivamente complicado Vale, fácil Ah, te pilla el hilo Vale, vale, vale Pues coge otro Coge otro Todos los que se puedan Dos más Pues dos más Ahora es con la A Ok Vale, ahora vas corriendo Te tengo, te tengo Ya os tengo controla los pulpos Ya vas a ir volado Véalo, véalo, véalo Cómo me ha volado Ah Uy, cómo le he cogido el tranquillo Ya a esto, es increíble Y el último calamar Va ¿Se nos escapa el último calamar o no? Yo pienso que no, ¿no? Te hemos estado controladísimo ya Eso es Tienes que bajar la barra de arriba La barra de abajo es el hilo Contra más nos separe Del pulpo Bueno, 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 bueno Increíble Pues ya estaría Ya se ha agotado Vale, 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 vale Qué bueno, qué bueno Qué bueno Ok Pues ya lo tenemos Todo por aquí Así que Uh Uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vamos a coger esta basura Vale, y vamos a completar ahora Un par de misiones Que nos vienen muy bien Y esto por aquí Perfecto Vale, tira para el barco Y vamos a ir a A aparcar por la zona de adelante Perfecto Menudo giro, eh Increíble Esperado Cómo controlo mi barca, eh Sí, señor Ok, ok, ok El arbolillo ese ahí De moras De hecho que con paredes invisibles Métete aquí dentro Es muy tarde para seguir navegando Esperemos a mañana No me fijo a qué hora era Ok Salimos del barco Y nos subimos al barco Súbete al barco Súbete al barco Súbete al barco Ahora sí Bien pegadito Ahora sí Vale Uh, mira, aquí tenemos más basura Vale, pues vamos a empezar por darle la misión de la basura Eso para empezar Toma Has conseguido esto Muy bien, muy bien La tiro y... El sistema funciona La única forma de deshacerse limpiamente de la basura Que llevas encima Ok Eso es una pasada Puedes tener tu propia papelera de reciclaje en tu casa Por un módico precio ¿Cómo de módico? Nada Muy módico Cómprala en la tienda e instálala en tu casa Bueno, vale Ok Perfecto Has conseguido nueva estructura Vale Si vosotros de momento no queréis nada más, ¿no? ¿Tú crees algo más? Estoy sorprendido con tu dotes de pesca Me recuerdas a mí cuando eras joven Y experta Pero con gran potencial Pensé que Un gran pez gigante A ver Pesqué un gran pez gigante, naranja y luminoso Era bellísimo Lo volvemos a lanzar al mar A Caleb le daba mucha pena A mí me daba miedo, la verdad Espero que allí donde esté Se acuerde de nosotros Quizás siga creciendo Y un día intente devorar esta isla Y nos perdone la vida Sería muy bonito por su parte Ajaja, claro ¿Y todo esto por qué? Ah, ya Con mi ayuda podrías conseguir Un aparejo de pesca muy útil Si te interesa ¿Y qué quieres a cambio? Necesito unos lingotes de plata Estoy preparando una serie de recuerdos De mara con baño de plata Muy bonitos Los turistas lo adorarán ¿Qué turistas? Los que vengan Tres lingotes de plata Esto tenemos de sobra, ¿no? Tomás Esto tuvo que tener De sobra, sobrísima Vamos, Coa Estoy perdiendo dinero contigo aquí parado ¿Tengo De esto? ¿O lo tenemos en bruto? Tenemos que hacerlo en lingotes Materia Pero a ver A ver, nosotros tenemos hierro ¿No? A ver Carbón Piedra Metal Vale, tenemos metal Pero no lingotes de metal Con lo cual Ahora sí Tendríamos que ir a la isla del hierro A activar aquella misión Bueno, toma Tírate de todo el rollo Este, perfecto Vale, entonces Claro, es que Consigue los condimentos Vale, los condimentos Que la remolacha Tenemos que comprar semillas de remolacha Ya que tenemos un poco de pasta Que nos hemos encontrado por ahí Pues ni tan mal A ver Condimentos 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 A ver Semillas de remolacha Por aquí Treinta Bueno Vale Y de semillas de pimienta También necesitábamos ¿No? Pues ya compramos los dos del tirón Esto y esto Comprar Perfecto Ok Vale, entonces Tenemos 47 monedas Cada vez tengo menos Vale Llevo unos lingotes de plata Para los turistas Ok En esto En esta Tres semillas de pimienta Vámonos Pues no sé si tengo Tres semillas de pimienta Tengo para una semilla de pimienta ¿Cuánto nos falta para la otra? Una moneda ¿En serio? Pero what? Ya Lo que te pedí Bien Ok Ok Pues tenemos que volver a casa Sí o sí Esto es un giro inesperado De los acontecimientos No tengo ninguna misión Seguro que hacer aquí Habla con Bram ¿Qué tal? La tinta Eh Busca el collar A ver Dice Consigue la pintura de anopo Pregunta en el mercado De la tienda de pesca Pregunta en el mercado Pero Más que preguntar Me harán que lo compre Voy a preguntar por si acaso Pero me van a decir que lo compres Está clarísimo esto Niña compro Vete Nada Y nada Vale no No vamos a volver No vamos a ir a A nuestra isla Vamos a coger Las calabazas Que las vamos a tener ya Para poder entregárselas Hop Hop Esa es Esa es Estos tienen para hablar Pero no sé si querrán algo Por la misión Rápido por favor Ok 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 Y apa Ahí estamos Vale A ver Vámonos a casa Y Y de a casa Pues Pues a ver Vamos a coger ya Si o si La calabaza Vamos a ver Porque la tinta A ver con que se hace Le echamos un vistazo Y el calamar Para que lo necesitaba A lo mejor el calamar Era para el rollo de la tinta No lo sé Pero hay que verlo Hay que verlo Eh Que más Que más Que más Que más Plantar Semillas Tenemos que comprar Una semilla más Que hace muchas cosas Hay que hacer muchas cosas Muchas cosas Vale Vamos a ver Paramos aquí Y tenemos que averiguar A ver como hacer Lo del lingote Que lo mismo Ahora si que podemos ir A la isla del hierro O incluso Investigar Alguna otra isla Vale Eso por aquí Esto claro Con la del hierro A lo mejor podemos ir Desbloqueando ya Las granjas estas Que tenemos por aquí Porque si nos da Para hacer clavos Esta ya podríamos hacerla Con petal Clavos Madera Tiene toda la pinta Bueno Vamos a recoger Esto Si Pero recoger Del todo Mejor Vale Ya tenemos Para darle Al niño gato Lo que viene Ser Esto Perfecto Vale El trigo Ya Lo mejoraremos Eso es Vale A ver En herramientas Nada En taller La tinta La tinta Ah para esto Mira botella de agua Perfecto Que ya teníamos Que lo cogí de la fuente Y el calamar Que hemos pescado Hacemos el bote de tinta Ya tenemos para dárselo Al banquero Ok Que más tenemos Que más tenemos Por aquí No hace falta nada más Vale Y por aquí A priori nada más Tenemos que hacer esto Pero no tenemos setas Ni champiñones Es una cosa Que hay que investigar Así que hemos dejado Hueco aquí Aquí hay que plantar Las semillas De remolacha ¿Cuántos días son? Siete días Son bastantes Hasta que no llueva No puedo regar Con lo cual No podemos acelerar Y esto Hasta que no me vuelvo a crecer No podemos hacer nada Ok Y que más Que más teníamos por ahí Busca el collar sumergido En la zona del mapa Que ha indicado Saimi Pero es que no sé Que zona del mapa O sea Yo es que de verdad No sé si hay Otra zona de mapa Por cierto Cocina Taller No Si quiero cambiarme De ropa Era aquí ¿Verdad? Sí Tenemos Tenemos un montón De mochilas Tenemos la mochila De pulpo A ver Cambiar de mochila Ah vale Le voy dando a la E Va cambiando Tenemos la de salvavidas Vale Vamos a ponernos La de pulpito Ok Ok Lo podemos cambiar En cualquier lugar No hace falta Que estemos aquí Perfecto ¡Hop! Se ha ido a la naranja Que la acabo de ver Que se acaba en el suelo Caída Por aquí hay algo No ha crecido nada Todavía ¿No? Pues es que está súper atento ¿Eh? Se caen al suelo Y dicen Hasta luego Lucas ¿Tenemos manzanas? No Tenemos un queso Un pescadito Vale Pues a ver Ya tenemos esto Vámonos Sí, sí, sí Nos vamos Nos vamos Vamos a apurar un poquito En el capítulo de hoy Y vamos a entregar Este par de cosillas ¿Vale? Aunque hoy se oiga un poquito Más largo Que bueno Hemos estado viendo islas Y todo Es que claro Normal que se nos haya hecho Más largo Es que nos hemos ido A desislas Y todo Una auténtica locura Así que yo creo que tenemos Tenemos que volver a la isla Vale, a ver Tenemos que El banquero Lo primero es el banquero Vamos a devolverle la tinta A ver, a ver, a ver Al fondo del todo Vamos al banquero Le devolvemos la tinta Bueno, espera Que está aquí este Pues ya del tirón Toma, crack Tu calabaza Veo que traes la calabaza Son enormes Me las imagino Del tamaño del melocotón Si en el futuro Alguien sigue mi diario Que pregunte por ti A punto La gran calabaza Preguntar a cual La humana aventurera Wow Algún día Cuando alguien lea tu diario Vendrá a buscarme Algo así ¿Y yo seré una señora mayor? Seguro que serás Una gran señora Vale Le damos la calabaza Pues ya estaría, ¿no? Algo más que contarme No hay tiempo que perder Perfecto Pues seguimos a lo nuestro No tengo manzanas Para ti, ¿no? No No tengo manzanitas Me he quedado sin ellas A ver, a ver, a ver Eh Banco está chapao De 9 a 3 No me he fijado ¿Y esto puedo mirarlo? De 9 a 3 No me he fijado En el horario Eh Vale Pues ¿Y tú tienes algo más Que decir? Uy, qué cotilla ¿Perdona? Era broma, niña Estoy ahorrando Para comprarme Un barco pirata Voy a ser una gran capitana Y surcar Todo mara Suena genial Ya que estás Podrías echarme una mano ¿Cómo? Ese Otro niño gato Tiene una cosa que quiero Se lo he visto Un parche pirata ¿Para qué quieres un parche? Todos los piratas llevan un parche Voy a preguntarle Ok Vale, pues Le vamos a preguntar Pero no hoy Ya vamos a dejarlo para mañana Porque entonces ya Así que no vamos a pasar demasiado De lo que yo quiero Así que estamos agotados Vamos a descansar Espero que os haya gustado Y mañana continuamos con Koa Y su fabulosa aventura Adiós Chao Chao